Y la delegada de apostar, Caterine Giraldo Gutiérrez. Muy bien, televidentes y seguidores de nuestras redes sociales, vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras para conocer el primer seco para la beca por 30 millones de pesos. Muy bien, tenemos nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. El número ganador es 5, 6, 6, 8, de la serie 124. 5, 6, 6, 8, de la serie 124, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco en esta noche. Tenemos el segundo seco para la beca. Por 30 millones de pesos y el número ganador es 3, 3, 1, 5, de la serie 34. 33, 15, de la serie 34, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco en esta noche de viernes. Tenemos el tercer seco para la beca por 30 millones de pesos. y el número ganador es 7, 4, 8, 8, de la serie 122. 74, 88 de la serie 122, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos con nuestro cuarto seco para la beca y cerramos así estos premios de 30 millones. Muy bien, se detienen las baloteras y cerramos nuestros secos para la beca. Con el número 2, 5, 3, 3, de la serie 133. 25, 33 de la serie 133, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Vienen a continuación nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes, nuestro primer seco cafetero en juego. Muy bien, nuestro primer seco cafetero en esta noche de viernes es 5, 5, 2, 1. Uno de la serie 87. 55, 21 de la serie 87, el número ganador de nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. Vamos por el segundo. Tenemos el segundo seco cafetero. 4, 3, 4, 3, 8, 9, de la serie 126. 43, 89 de la serie 126, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos a cerrar nuestros secos cafeteros con el siguiente sorteo. Cerramos nuestros secos cafeteros con el número 5, 9, 10. 0, 1, de la serie 173. 59, 0, 1, de la serie 173, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y siguen subiendo nuestros premios. A continuación vamos con nuestros dos secos pan negocio, cada uno por 40 millones de pesos. Sorteo para nuestros primeros 40 millones. Sorteo para nuestros primeros 40 millones. Es 7, 2, 2, 5, de la serie 194. 72, 25 de la serie 194, el número ganador de nuestro primer seco pan negocio. 40 millones de pesos están en juego. ¡Vamos! 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 Bien, por completo las baloteras y por 40 millones de pesos el número ganador es 6, 8, 9, 2, de la serie 84. 68, 9, 2, de la serie 84, el número ganador de nuestro segundo seco pan negocio. A continuación nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Usted puede estrenar carro. ¡Suerte para todos ustedes! Muy bien, y por 45 millones de pesos en nuestro seco compra auto, el número ganador es 9, 5, 5, 6, 8, 9, 2, de la serie 84. 9, 5, 0, de la serie 18. 95, 50 de la serie 18, el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Por otros 45 millones de pesos inicia el sorteo de las baloteras para nuestra escalera millonaria. ¡Vamos! Tenemos la escalera millonaria por 45 millones de pesos y el número es 5, 1, 5, 9, de la serie 80. 5, 1, 5, 1, 5, 9, de la serie 80, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Vamos antes de nuestro sorteo del premio mayor de la lotería del restaurante, muy esperado por todos ustedes, a presentarles en las pantallas de nuestro canal Telecafé y también en nuestra transmisión de nuestra página en Facebook, los números ganadores de nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno y también los números ganadores de nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno. Tenemos en pantalla los números ganadores por 20 millones de pesos. 27, 73 de la serie 84, 46, 84 de la serie 136, 10, 24, serie 128, 0, 7, 51, serie 193, 0, 5, 0, 3 de la serie 91, 18, 24, serie 94, 29, 0, 6, serie 194, 63, 22, serie 173, 91, 57, serie 56, 49, 67, serie 166, 32, 01, de la serie 107, 15, 15 de la serie 163 y así tenemos nuestros secos de lujo. Cinco números ganadores por 25 millones de pesos cada uno. 87, 56 de la serie 29, 0, 6, 39, de la serie 81, 10, 48, serie 139, 24, 22 de la serie 27 y 97, 0, 6 de la serie 172. En este sorteo 27, 37, hoy viernes 1 de abril. Suerte para todos ustedes porque llega el momento más esperado y es el sorteo de nuestro premio mayor por 1.400 millones de pesos. Pero antes le preguntamos a nuestra delegada si nos autoriza el sorteo. Delegada, ¿autoriza usted? Sí, señora. Autorizado. Inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de estos 1.400 millones de pesos. Se detienen las baloteras y para este sorteo 27, 37 tenemos el número ganador. 4, 8, 4, 0, de la serie 25. 25, repetimos, 56, 68 de la serie 124. Vamos al número 1 por 1. 5, 6, 6. Corregimos, el número ganador del premio mayor es 4, 8, 4, 0, de la serie 25. 48, 40 de la serie 25. Yo miro en un monitor pero el número ganador está en las balotas y es 48, 40 de la serie 25. Nuestra delegada, garantizando la seguridad de nuestro sorteo, nos confirma si es correcto el número. ¿Es correcto? Sí, señora, es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo de la Lotería de Risaralda 27, 37? Sí, señora, aprobado. Aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche de Lotería de Risaralda. Recuerde consultar también nuestra página web. En Facebook tenemos también los números ganadores y nuestro sorteo en vivo. Gracias por acompañarnos y por nuestro canal Telecafé. Nos vemos el próximo viernes a las 11 en Punto de la Noche.